La Embajada de Argentina y México promoverá su país como destino académico para estudiantes italguenses. Así lo dio a conocer durante la inauguración del Congreso Internacional los valores en la convivencia y la cultura científica en América Latina a desarrollarse en la ciudad de Pachuca. Este lunes, en el inicio de dicha actividad encabezada por la Secretaría de Educación Pública de la entidad, la representante de la Embajada Argentina en México, Carolina Bustos, destacó la existencia de esfuerzos y líneas de colaboración con el gobierno de Hidalgo. El gobierno nacional ha redoblado sus esfuerzos, entendiendo que el futuro de la Argentina depende en buena medida de la calidad del trabajo de su gente. Y esa calidad de trabajo depende fundamentalmente del acceso a una educación digna para todos. Manifestó que dicho Congreso servirá de puerta para la promoción de vínculos académicos entre estudiantes de ambos países, para lo cual se intensificará la promoción de Argentina como destino preferencial de los hidalguenses para continuar con su preparación académica. La inauguración corrió a cargo del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Rolando Durán Rocha, acto donde apuntó la importancia existente en fomentar valores entre los escolares para crear una mejor sociedad. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. ¡Gracias!